No sabía lo que era el swing hasta que conocí a Chema. Chema es un gran profesor de educación primaria, es un gran amante del Real Madrid y además es un gran amante del golf, deporte, que comenzó a practicar cuando era ya mayor. No desde niño, sino ya estando en el trabajo de profesor. Y me hace gracia porque muchas veces al volver de jugar a golf dice estoy mejorando el swing o hoy he tenido un buen swing. ¿Qué es eso del swing? Pues el swing es el movimiento de golpeo de la bola. Y lo que parece fácil, y uno lo ve en la tele y parece como muy sencillo, pues cuando lo explica y uno lo intenta hacer, porque una vez me fui a echar bolas con él, pues es bastante complicado y requiere de una gran coordinación entre la mirada, que tiene que estar fija en la bola, y los distintos movimientos que hay que hacer, de flexión de rodillas, de poner bien la espalda, de la posición de las manos y de los brazos. Y después todo ese movimiento hacia atrás, con el palo hacia atrás, avanzar, golpear la bola y finalizarlo. Eso es el swing. Que tiene como mil detalles que, claro, pues se van incorporando poco a poco hasta lograr el impacto perfecto. Mi recuerdo, de hecho, que por su 40 cumpleaños, uno de sus alumnos del colegio grabó un vídeo imitándole. Y, bueno, simplemente que la bola no era una bola de golf, era una piña, y el palo tampoco era un palo de golf, sino que era un paraguas, ¿no? Así, del revés. Era muy gracioso, ¿no? Porque iba haciendo, precisamente, esos movimientos del swing, de golpeo de la bola, exageradísimos, ¿no? Y la verdad es que alguna vez conseguía impactar la bola, pero muchas otras veces golpeaba el aire, ¿no? O otras le daba de pleno al césped. Y, de todas formas, invariablemente, ¿no? Decía, ¡guau! Me ha salido un swing perfecto, ¿no? Bueno, era, la verdad es que un vídeo muy gracioso. Quizá no le hizo tanta gracia al dueño del paraguas porque se lo acabó reventando, ¿no? Bien, pues Chema ha logrado tener un buen swing, ¿no? Un buen movimiento. A base de práctica y a base de contar con la ayuda de jugadores con más experiencia que el que le han ido enseñando, le han ido diciendo cosas, le han ido aconsejando, o incluso profesores, ¿eh? Claro, si uno no aprende, ¿no? Para hacer bien el swing y uno no practica, pues es imposible darle a la bola. O si uno le da, pues la bola sale como en cualquier dirección. Y pienso que lo mismo ocurre con la fe en Jesús, con la fe en ti, Señor, porque estamos haciendo nuestro rato de oración contigo. Para seguirte, Jesús, me doy cuenta que hay que conocer tu vida, hay que conocer lo que nos enseñas y hay también que practicarlo. Y cuando algo de eso falla, nuestra vida cristiana falla. Falla porque se acaba por hacer cosas que no entendemos. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que no somos tontos y abandonamos la fe. Dejamos de seguir al Señor. Creo que esto es un poco lo que le pasa a los fariseos y a los escribas, que muchas veces no entienden al Señor. Jesús, por ejemplo, llama a Mateo, un apóstol. Pero claro, como es considerado pecador, los fariseos y los escribas no entienden que Jesús, que Dios, puede elegir a un pecador para ser apóstol, para ser discípulo. O tampoco entienden que Jesús y sus discípulos, pues cuando tienen hambre y van caminando por un camino que hay espigas de trigo, pues recojan el trigo para comérselo y para, bueno, para engañar un poco el hambre, porque es sábado. O tampoco entienden que Jesús cure a un hombre en sábado. Y claro, al final Jesús ya les dice, pero ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Claro, yo Jesús quizá también he hecho muchas cosas sin saber por qué. Pues porque me las han enseñado desde pequeño. Y a medida que me he hecho mayor, pues tengo que ir pensando si lo que he aprendido de pequeño le encuentro sentido. Porque eso es lo que le pasa también a mucha gente, que como no entienden al Señor, no entienden lo que hacen, pues dejan de ir a misa, porque se preguntan ¿para qué ir a misa? O ¿por qué hay que confesarse con un cura? O no entienden lo que tú enseñas sobre la vida. Y entonces puede parecer que la fe sea cosa para niños o para viejas. Jesús, yo quiero conocerte más. Pero no conocer por conocerte. Quiero conocerte más para amarte más. Eso es la formación. No sólo conocer al Señor, sino conocerle y conocer lo que enseña para que con su ayuda, con su gracia, dara nuestra vida la forma del amor a Dios y al prójimo. Jesús, yo quiero conocerte para amarte. Para amarte a ti, para amar a los demás. Quiero, Jesús, formación cristiana. Quiero formarme. Sé que puedo contar con la ayuda de algún sacerdote que me guíe, que me oriente personalmente en mi vida espiritual. Señor, ayúdame a encontrarlo. Un sacerdote con el que tenga confianza. Sé que hay catequesis para jóvenes. Puedo apuntarme en la parroquia. A lo mejor en el colegio, en la universidad, en la pastoral juvenil. O puedo, seguro que conoces algún grupo de formación cristiana para jóvenes. Bueno, lo importante es que nos formemos cristianamente. Que conozcamos a Jesús, que conozcamos lo que enseña para poder amarle de verdad a Él y al prójimo. Señor, yo algo tendría que hacer para formarme más. ¿Qué puedo hacer? Gracias.